Muchas gracias, efectivamente, nos encontramos en el municipio de Giza, ubicado a unos 20 kilómetros de la capital de la provincia de Granma. Es un territorio del plan turquino con 35.358 electores, de los cuales poco más de 27.000 residen en las montañas. Hoy, desde muy temprano, los pobladores de la Serranía, en esta zona geográfica de la provincia, viven una jornada muy importante. Recordemos que en Giza ocurrieron decisivos combates en las guerras de liberación nacional. Fue Giza un vértice del triángulo estratégico Bayamo-Giza-Higuaní. Sobresale del 20 al 30 de noviembre de 1958 con el comandante en jefe Fidel Castro al frente la batalla de Giza, que abrió las puertas al llano al ejército rebelde y constituyó un eslabón estratégico para la victoria. Ahora mismo me encuentro en el Consejo Popular Victorino, ubicado a unos 20 kilómetros de la cabecera de este municipio. Aquí están instalados 17 colegios electorales. Sus pobladores están acudiendo desde muy temprano a ejercer su derecho al voto en este referendo constitucional, donde todo el pueblo de Cuba, en un proceso de auténtica democracia, participa en el sufragio. Por ser una zona de difícil acceso, aquí se han previsto todos los detalles en cuanto a comunicaciones y transporte se refiere. Alrededor de 130 autoridades electorales y cerca de 20 estudiantes de la FEU y la FEN fungen como colaboradores y contribuyen desde el inicio de la jornada para que todo salga bien. Según datos ofrecidos por el presidente del Consejo Popular de Victorino, Reinaldo Rodríguez Reyes, de los 17 colegios que agrupan a unos 1.900 electores, cuatro están ubicados en zonas aisladas, Golondrino, Santa Úrsula, Ojo de Agua y El Cobrero. Y así también se organizó en el resto de los 12 consejos populares del municipio de Giza. Ha sido hasta ahora una jornada muy tranquila de presencia constante de electores en las urnas. Es lo que sucede en esta región de la geografía del Plan Turquino, Gran Mense, especialmente en el municipio de Giza. En próximos espacios informativos nosotros mantendremos una actualización de lo que acontece en este proceso del referendo constitucional. Gracias por ver el video.